Te presentamos los avances que presenta el programa Fertilizantes para el Bienestar. Se dieron a conocer los resultados que ha dado el programa de estimulación de lluvias en el sistema Kutzamala y en Tamaulipas. En nuestra cápsula, conoce la experiencia de una beneficiaria del programa Fertilizantes para el Bienestar en el estado de Oaxaca. Bienvenidos al Campo en Corto, un programa en donde podrás encontrar información del sector agroalimentario y las principales actividades que realiza la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. Comenzamos con la siguiente información. El programa Fertilizantes para el Bienestar que se ha puesto en marcha en los 32 estados de la República Mexicana presenta importantes avances en su distribución, que conoceremos en la siguiente nota. La Coordinadora Nacional del Programa Fertilizantes para el Bienestar y Directora General de Suelos y Agua de la Secretaría de Agricultura, Areli Cerón Trejo, reafirmó el compromiso y la visión del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que permitió ampliar el programa prioritario de Fertilizantes para el Bienestar a los 32 estados con el objetivo de apoyar a alrededor de 2 millones de beneficiarios para impactar en 3 mil hectáreas de cultivos a nivel nacional con la entrega de un millón de toneladas del insumo y una inversión de 16 mil 500 millones de pesos. Por ello, en cumplimiento con la instrucción presidencial, la Secretaría de Agricultura informó que por primera vez en el Estado de Jalisco se han habilitado 25 centros de distribución agricultura segalmex para recibir 28 mil 500 toneladas de fertilizante que en las próximas semanas serán entregados de manera directa, gratuita y sin intermediarios a más de 48 mil productores de granos básicos de la entidad y que impactarán en más de 95 mil hectáreas de cultivos. En el Estado de Puebla, en este 2023, se beneficiará en un inicio a más de 80 mil agricultores de granos básicos de los 217 municipios del Estado que obtendrán más de 50 mil toneladas de fertilizante que se entregará a través de sus 40 centros de distribución con la finalidad de impactar una superficie superior a las 170 mil hectáreas. En Chiapas se beneficiarán más de 300 mil productores de ajonjolí, grano, cacahuate, cacao, calabaza, frijol, maíz, milpa y sorgo con 85 mil toneladas de fertilizante que se entregarán a través de sus 13 centros de distribución para atender una superficie de al menos 250 mil hectáreas. El Estado de Guerrero cuenta con 119 centros de distribución para atender a más de 350 mil productores de granos básicos como maíz, frijol, arroz y el sistema milpa de los 85 municipios de la entidad en donde se entregarán 170 mil toneladas de fertilizante. La dependencia señaló que en los próximos días se publicará la convocatoria en la página electrónica de Agricultura la cual podrán consultar en los centros de atención de la Secretaría, centros integradores de desarrollo de la Secretaría de Bienestar y centros de distribución Agricultura Segalmex para que los agricultores puedan acudir por sus insumos. La entrega se realizará con base en las fechas y horarios establecidos garantizando que se hará de manera directa y sin intermediarios en los centros de distribución Agricultura Segalmex. En otras noticias, las acciones que se realizan para la estimulación de lluvias cuyo propósito es combatir los efectos de la sequía y su aprovechamiento en beneficio de las actividades del sector agroalimentario y de la población en general están dando resultados. Por lo que desde el 28 de marzo al 7 de mayo se prevén que se realicen entre 20 y 30 vuelos para estimular las nubes durante abril con lo que se estima registrar entre 20 y 45% de incremento sobre el promedio esperado de precipitación en Kutzamala que comprende el Estado de México y parte de Michoacán con una cobertura de 438.809 hectáreas en donde se han presentado los primeros indicios de lluvia. En Tamaulipas, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural a través de la Comisión Nacional de Zonas Áridas y en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional informó que se aumentó la captación de agua esto en beneficio de más de 700.000 hectáreas y sus productores. Cabe señalar que este es el tercer año de operación de este programa lapso en el que se han realizado 250 vuelos con una efectividad del 25 a 45% mayor de precipitación de lluvias. Además se reiteró que el proceso de aspersión de moléculas de yoduro de plata y acetona no causa ningún impacto ambiental ni contaminación al agua dada su composición de sal y mineral. La señora Alcadia nos comparte su experiencia como productora de maíz y como beneficiaria del programa Fertilizantes para el Bienestar en el Estado de Oaxaca. Soy Alcadia Margarita Cruzcal. Sí, pues verá que yo, gracias a Dios, crecí en el cerro, pero mucho nos ponía mucho nos ponía mi mamá a trabajar porque mi papá se murió, yo tenía siete años y nos quedamos solos. Entonces mi mamá nos mandaba a limpiar, a hacer qué hacer, mucho, mucho, mucho qué hacer. No nos puso a la escuela, a mí no me puso a la escuela. Y ya de ahí pues yo aprendí a trabajar mucho. Aprendí a trabajar y gracias a Dios llegué aquí. Sí, verá que cuando mis hijos crecieron, muchos sufrieron, mucho, porque se iban sin recreo. Sin recreo mis hijos y yo con las tortillas. Hacía tostadas, hacía tamales para vender, hacía yo tortillas blandas. Cuando vendían los carros de Juquila, porque antes eran pocos, poco carro, entonces ya me llevo yo mis canastos de tortillas a vender. Ya llegaban, que me falta cuaderno, que me falta lápiz, pues de allí. Pues ahora sí que cuando dieron el abono, no le dieron a los que tenían más, porque dieron parejo, parejo hasta los que tenían poquito, igual les dieron. Y ahora ya lo tengo, y ahora ya no voy a estar pensando, porque ya hay pues, nomás que nos llueve, ya sembramos, y sí, le agarramos lo que agarra esto, así. Y así se mantiene chula la milpa, muy bonita. Sí funciona y así sacamos hace un año. Por ahí es que llenamos esos tambos y otro poco, otro por allá, y mucho maíz sale. Sí, entregamos nada más la copia de la credencial, de la cur, eso entregamos cuando el abono. Y luego allá nos lo dieron y ahí también nos tomaron el foto. 20 días tiene la milpa cuando, que ya está así, entonces ya se le pone el abono y ya se le pasa la yunta. No, hombre, crece bien bonito. Ya no estoy pensando que si hay o no hay, porque se escaseó. No había, a veces iba uno y no había abono. Y ahora ya lo tengo allá. Con el fertilizante se da, pero sin el fertilizante ya no. Aquí en la casa me aburro más, porque hay chamacos que andan peleando, se andan todo. Y ya por ahí ya no, ya estoy tranquila. Ya por ahí le tocó otra, y a uno, otra, otra vez. Ajá. Por eso es que a mí me ha gustado mucho el campo. Ahora vamos con el resumen de noticias en las breves del sector. Con alta demanda en los mercados internacionales, México produjo en el periodo 2017-2021 alrededor de 546 toneladas de vainilla entera en promedio, lo que representa una oportunidad para los agricultores del país, resaltó la Secretaría de Agricultura. Detalló que Veracruz es la principal entidad productora con una participación de 76.4% del mercado nacional, lo que representa más de 417 toneladas procedentes de los municipios de Papantla, Gutiérrez Zamora y Tecolutla, seguida de Puebla, con 11.8% y Oaxaca con 10.2%. En el mismo periodo, el valor comercial de las exportaciones promedio de vainilla entera en México es de 924 mil dólares. Estados Unidos fue el principal mercado de consumo con 46% de participación, seguido de Francia con 22.9% y Alemania con 8.5%. En reunión de trabajo, la Secretaría de Agricultura, la Federación Mexicana de Lechería y representantes del sector lechero de Chihuahua, Hidalgo, Querétaro y Michoacán, acordaron impulsar acciones de mejoramiento genético y contribuir con trabajo coordinado e incentivar el consumo de leche realizando buenas prácticas de producción y abastecimiento con productos lácteos sanos, inocuos y nutritivos a toda la población. Además, reforzarán las medidas zoosanitarias en la prevención y erradicación de tuberculosis e intensificarán el papel de la industria en la infraestructura de secado de leche y en la integración de pequeños productores para la autosuficiencia alimentaria de México. Respecto a temas de financiamiento, aseguraron que se trabaja con fideicomisos instituidos en relación con la agricultura y las Secretarías de Desarrollo Agropecuario de los Estados con un esquema de garantías para su atención. El director en jefe del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, Javier Calderón Elizalde, refrendó su compromiso ante consejeros agrícolas de 28 países socios comerciales de México para cooperar con las agencias sanitarias y enfrentar amenazas globales actuales como la influenza aviar de alta patogenicidad AH5N1 y la peste porcina africana con el fin de garantizar el intercambio seguro de mercancías y el abasto de alimentos para la población. En el encuentro presentó a los consejeros agrícolas el Plan Estratégico de Trabajo del Senacica que tiene como eje central el uso de las herramientas con las que cuenta el Gobierno de México para proteger al sector agropecuario nacional en beneficio de los productores, especialmente los de pequeña y mediana escala y el abasto de alimentos. Comentó que los socios comerciales tienen la seguridad de que el organismo de agricultura mantiene y refuerza de manera permanente las medidas en materia de vigilancia epidemiológica e inspección fito- y zoosanitaria, las cuales representan una importante barrera de defensa para disminuir el riesgo de introducción y dispersión de plagas y enfermedades de importancia económica. La Secretaría de Agricultura informó que en febrero pasado el valor de las exportaciones agropecuarias y pesqueras alcanzó un monto de 2.103 millones de dólares, lo que representó un crecimiento anual de 11.5%, con lo cual mantiene su tendencia a la alza. En el segundo mes del año, los incrementos más importantes se registraron en las ventas al exterior de pepino, con un alza de 51.8%, seguidas de las de pimiento, 51.2%, ganado vacuno, 44.4%, jitomate, 22.1%, y legumbres y hortalizas frescas, 7.4%. De esta forma, en los primeros dos meses del año, las exportaciones agropecuarias y pesqueras alcanzaron un valor de 4.005 millones de dólares, un alza de 10.7% respecto al mismo lapso de 2022, cifra a la que se sumarán las exportaciones agroindustriales. Si te interesa conocer más sobre los temas que te presentamos y sobre los programas que se encuentran disponibles en tu entidad, consulta la página oficial de la Secretaría de Agricultura, así como nuestras distintas redes sociales oficiales. Eso es todo por hoy. Gracias por acompañarnos en un episodio más del Campo en Corto. Recuerda que no importa qué tan urbana llegue a ser nuestra vida, siempre necesitaremos de la agricultura. Soy Karen Castillo y nos vemos pronto con lo mejor de la semana. Gobierno de México y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!